En este video te voy a enseñar a hacer pintura de tie-dye pero con colorantes, así que si tú quieres saber cómo teñir tu camisa, quédate viendo este video. Los materiales que vamos a usar son sal, también vamos a necesitar el dosificador de tinte, muy importante que tenga la punta para dosificar. De igual forma vamos a ocupar colorante de tela o colorante textil, como lo encuentren, ligas o elásticos, guantes para evitar mancharnos ya que vamos a trabajar con color, la camisa en la cual vamos a aplicar el tie-dye, vamos a ocupar una bolsa grande para usarla de base y no manchar, pero también vamos a ocupar más bolsas. Vamos a ocupar bolsas transparentes, ziploc, en caso de que no encuentren, pueden utilizar una bolsa normal y una cinta para pegarla. Vamos a utilizar agua muy caliente, así que mucho cuidado. Un recipiente grande donde vamos a estar trabajando. Y finalmente una cuchara y un tenedor. Vamos a comenzar a trabajar en el recipiente grande y lo primero que vamos a hacer es colocarle 5 cucharadas de sal. La razón de utilizar sal es porque ayuda a que se adhiera más fácil el colorante a la ropa, así que es por ello que vamos a preparar esta solución. Después le vamos a agregar agua caliente, aquí no importa que no esté hirviendo, pero que sí esté caliente para que ayude a disolvernos la sal. Después con la cuchara vamos a comenzar a mezclar bien, pero muy muy bien, el agua con la sal. Y bueno, una vez que ya esté completamente disuelta la sal, vamos a agregar nuestras playeras. En este caso yo voy a hacer tie-dye con dos, y es porque quiero hacer dos técnicas. Mientras dejamos reposando las camisas en la solución, vamos a comenzar a preparar las soluciones del colorante. Y bueno, yo aquí compré rojo y azul, y básicamente estas son pastillas, y se llaman pastillas mariposa, es colorante textil o colorante para tela. El colorante trae las instrucciones por la parte interna, en caso de que la quieras leer, pero pues ya sé cómo se prepara. Así que me voy a poner los guantes, y lo único que voy a hacer es colocar la pastilla dentro del recipiente. Compré rojo y azul, como les dije, y aquí voy a colocar el agua hirviendo. Aquí muchísimo cuidado, porque el agua tiene que estar muy caliente para que se disuelva completamente la pastilla de color. Entonces, si eres un niño, pide ayuda a un adulto, y si eres un adulto, con mucho cuidado. Ahora vamos a regresar con las camisas, y una vez que hayan pasado 10 minutos, ya las podemos sacar del agua. Las vamos a exprimir, las vamos a dejar húmedas, básicamente. Y bueno, aquí voy a hacer la misma técnica que hice en el video anterior. Voy a colocar la playera en el suelo, después voy a tomar un tenedor, un tenedor normal, de esos de cocina, y lo voy a colocar en el centro de la camisa. Y simplemente voy a estar girando hacia las masillas del reloj. Básicamente voy a formar un remolino, va a estar la camisa girando y girando, hasta que se haga pues un círculo, básicamente. Después voy a tomar las ligas o los elásticos, y voy a empezar a colocarlo en la camisa. Los elásticos me van a ayudar a que no se mueva el diseño que quiero formar, y también me van a servir de guía para saber dónde voy a aplicar el colorante. La técnica de aplicación va a ser la misma que en el video anterior, sin embargo aquí voy a utilizar una rebanada de un color, una rebanada del otro color. Va a ser uno y uno. Entonces voy a empezar primero a colocar el color rojo, y después me voy a ir azul y azul. Aquí lo único que les recomiendo es que ustedes utilicen un trapo para agarrar el colorante. Esto es porque está muy caliente, yo no me esperé a que se enfriara. Una vez que terminen el primer lado, van a tomar la bolsa y van a darle la vuelta a la camisa, y van a seguir aplicando lo mismo en los mismos colores, no se vayan a equivocar. Lo que va de rojo, de rojo, y lo que va de azul, de azul. Les vuelvo a recomendar un trapo para tomar el colorante, para que no se estén quemando como yo. Una vez que terminen, vamos a empezar a exprimir. Esto es para retirar el colorante excedente, y para que al momento de meterlo a la bolsa, pues no se junten todos los colores. Y listo, ahora solo hay que meter la camisa y dejarla ahí por 12 horas. De preferencia usen bolsas y ploc, porque ya traen el cierre y es muy fácil, pero como estaban muy pequeñas las que tenía, tuve que utilizar una bolsa más grande. Pero bueno, al final le voy a poner un poco de cinta y listo. Ahora seguimos con la segunda camisa, igual que esté húmeda, y la vamos a colocar en una superficie plana. En esta técnica vamos a tomar el centro de la camisa, lo vamos a alzar, y básicamente se nos va a hacer como un pico. Y bueno, ahora vamos a tomar las ligas y vamos a empezar a enligar. Las ligas tienen que ir muy muy apretadas, porque mientras más apretadas, nos va a dar chance de que haya espacios blancos, para que se vea dónde va un color de ropa y dónde va otro color de ropa. La cantidad de ligas va a depender de ustedes, aquí cada quien juega con su imaginación. Entonces depende de cuántas quieras o de cuántos colores estés utilizando. Y una vez que hayan terminado de enligar, entonces sí, vamos a colocar el color A. Como yo solo tenía dos colores, dejé el color blanco de base, entonces en el primero no apliqué nada, en el segundo apliqué rojo, en el tercero azul, el cuarto lo dejé obviamente vacío porque le correspondía blanco, quinto rojo, y el sexto otra vez de azul. Si se dan cuenta en el video, a la hora de aplicar el color, lo hago de una manera muy brusca y los colores empiezan a mezclar. Esto es porque no dejé que se enfriara el colorante, las botellas estaban con el agua hirviendo y yo seguí grabando, entonces mis manos estaban quemando. Así que no vayas a cometer el mismo error y dale unos 10-15 minutos al colorante para que la temperatura la puedas aguantar. Una vez que terminé, le di la vuelta, esto es para verificar que no me quedaron espacios en blanco, y apliqué colorante para que todo quedara al 100. Antes de meter la camisa a la bolsa, es muy importante que expriman, ya que si no los colores se pueden combinar y al final se va a hacer un show y no nos va a quedar nada. Si ustedes encuentran bolsas ziplocs grandes o del tamaño de su ropa, excelente. Como no fue mi caso, yo tuve que utilizar una bolsa de plástico y a consecuencia de eso, tuve que aplicar cinta adhesiva en las dos bolsas. Una vez que pasaron las 12 horas, que fue prácticamente un día, vamos a comenzar con el enjuague. La cantidad de enjuagues que van a necesitar las playeras va a depender de cuánto colorante hayan utilizado. En este caso yo les di cuatro enjuagues a cada una y con eso bastó, pero tienen que hacerlo hasta que ya no salga colorante. Así que va a ser un proceso tardado. Una vez que ya no sale más agua de color, entonces sí, ya tenemos nuestras camisas listas. Ahora solo las vamos a lavar como lo hacemos normalmente, las vamos a secar y listo. De preferencia no las laven con más ropa, esto es porque puede soltar algún tipo de color y puede mancharle su ropa. Y eso es todo, ya tenemos las playeras con tie-dye. La neta los dos resultados me encantaron. Pensé que me iban a quedar muy mal porque no lo hice bien al aplicar el colorante, pero el resultado final me encantó. El color rojo se desvaneció y la neta parece como un naranja. Y bueno, pues ese es el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si a ustedes les gusta este tipo de contenido y quieren que siga haciéndolo, no se les olvide de regalarme un like, me ayuda muchísimo. Por aquí les voy a dejar mis redes sociales en caso de que me quieran seguir. En todas estoy como Vito Vlogs. Y pues ya sabes, ya sabes que te la rifas cañón cuando compartes este video. ¡Sas!